Todos los jueves a las 7 de la noche, la comunidad artística CR y El Mundo Escazú transmiten por Facebook Live Tertulias Escénicas. Más detalles al 8848-6291. Del 9 al 15 de noviembre se realizará virtualmente el Festival Internacional de Teatro Embrujarte 2020. Información al WhatsApp 8848-6291. Continúa abierta hasta el 30 de noviembre la convocatoria para participar en los Premios Nacionales de Cultura 2020. Detalles en www.dircultura.go.cr barra inclinada programas barra inclinada premios guion nacionales. Los viernes a las 7 de la noche, disfrute las noches de teatro en el Centro de la Cultura Cartaginesa. Información en centrocartago arroba cultura.cr. Del 11 al 14 de noviembre se realizará virtualmente el Encuentro de Danza Conexiones. Tiene tiempo de inscribirse hasta el 8 de noviembre. Detalles en www.conexionespid.info. Disfrute los jardines y exposiciones permanentes del Museo Nacional de Costa Rica en la página web www.museocostarica.go.cr. Gracias por ver el video. ¡Gracias!